hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues el día de hoy nos encontramos en copo kids el mundo del bonete es ellos tienen dos sucursales academia 21 local a y este que estamos visitando que es soledad 9 como referencia te platico que aquí está palacio nacional y esta parte de aquí es la parte de atrás de pasaje moneda no hay pierde no hay pierde y esta calle que estamos viendo acá es academia la otra sucursal se encuentra de lado izquierdo a mitad del del camino ahí ustedes lo van a encontrar que son dos sucursales te estaba platicando y bueno pues vamos a comenzar con el vídeo el día de hoy nos va a acompañar luis luis en el recorrido él es quien nos va a mostrar todo lo que venden aquí y bueno luis no sé si les pudieras platicar cuál es tu horario de atención ahorita estamos trabajando de 10 a 7 de la noche de 10 a 7 y los domingos de 11 a 5 de 11 a 5 no pues si trabajan toda la semana realizan envíos luis si los envíos se hacen de acuerdo con la cantidad que quiere al cliente o sea él paga el envío él paga el envío ajá entonces lo que le convenga al cliente es lo que o sea que no hay compra mínima si ellos quieren dos gorros mientras paguen el envío ustedes se le envían si o sea si ustedes este o sea les conviene los dos gorros ajá ok por dónde empezamos luis al principio tenemos balerina ajá esas las tenemos 55 mayoreo y hay unas que las tenemos de 45 mayoreo dependiendo del modelo ok son para para dama o también tienes para no es para dama y para el niño o sea es este un talla ok 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 como tal no tenemos una talla ok en esto todo eso ajá es este gorro de brillo está en 85 mayoreo 85 todo parejo el de brillo ajá sí de aquí para arriba sí todo parejo 85 mayoreo por dentro vienen afelpados luis sí mira todos todos los gorros vienen así afelpados por dentro ok y por ejemplo aquí en tienda hay que comprar como por mayoreo no sé ciertas piezas venden por docena o cómo es que trabajan vendemos por docena también vendemos por mayoreo son tres piezas ajá y también vendemos por pieza una pieza le sube 10 pesos o sea por ejemplo si este cuesta 85 mayoreo una pieza le sale 95 95 para mayoreo son tres piezas deben de ser iguales o diferentes pueden ser diferentes ok y por ejemplo tengo tenemos también estos de niña el 75 mayoreo por docena cambia el precio luis este en algunos productos ok dependiendo el producto ok estos que tienes por aquí ya cambian el costo o siguen siendo siguen siendo de 85 mayoreo 85 mayoreo hay muchos diseños chicas hay de perlas si de perlas lisos de brillo también tenemos de chenil pues si tú quieres tenemos varios modelos varias texturas estos por ejemplo estos estos cuellos los tenemos en 50 mayoreo y también tenemos cuello nacional a 40 mayoreo 40 y 50 el importado sí el importado a 50 y el nacional lo tenemos a 40 ok esto que tenemos por aquí sigue siendo el mismo precio 85 mayoreo son muchos los diseños que manejas y nos platicas que todos vienen forraditos no si mira o sea si agarras cualquier gorro este está forrado por ejemplo este está forrado así todos están forrados por ejemplo para los clientes mayoristas y foráneos si te llegan a hacer un pedido como es que tú les mandas los modelos o ah es que tenemos un grupo de whatsapp ok en la página de facebook está el link para unirse ajá y se pueden unir y ahí nos pueden mandar mensaje ah está perfecto esto que estamos estos están en 65 mayoreo es de uso este es nacional este lo fabricamos nosotros y por ejemplo estos los tenemos a 55 mayoreo y tenemos varios modelos también no todo esto que estoy mostrando en 55 si 55 mayoreo wow y estos en 65 mayoreo estos son para niños verdad si esos son para niños también tenemos así por ejemplo pasan montañas tenemos así estos en cuánto están luís 25 mayoreo 25 mayoreo ok así tenemos en 28 ajá y también tenemos para niños 25 también 25 ok están preciosos muchos diseños nos platica luís que vas a poder ver el catálogo o los modelos las fotos en el link que te dejan en facebook para que entres al grupo de whatsapp de todos modos recuerda que yo en el primer comentario te voy a estar dejando fijado la dirección el horario cómo es que trabajan y el link directo para que vayas a facebook y bueno luís no sé si nos pudieras explicar esta parte de acá es de caballero esta parte de acá es de caballero todo esto lo tenemos es un gorro de caballero lo tenemos en 50 mayoreo y tenemos variedad de colores y de modelos por si todos los que estoy tomando están en 50 si todos están en 50 tenemos de chanin y así como de ese tipo lisos lisos también tenemos este modelo que este también lo lo este nosotros lo fabricamos el 55 mayoreo también 55 están bien padres si y esos también vienen forrados todos vienen forrados también vienen forrados osea cualquier gorro que agarres viene forrado que mejor es mamá este se le ve el oro que viene forrado si 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 los modelos están padrísimos además de que para hombres bien difícil encontrar no? si bueno casi siempre para hombres más difícil encontrar si pero si y aquí se hay para todo estilo si manejamos para hombres para mujeres para niños mira por ejemplo también tenemos estas estas están este son como bonetes tejidos pero es sencillo este si no tiene forro ok pero porque pues hay unas personas que no les gusta el forro si 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 estos en cuanto están Luis? estos los tenemos en 30 mayoreo oh esta genial estos en 25 también tenemos así como estos que es como si fueran nuestra chamarra y como una bufanda por dentro los tenemos en 45 mayoreo 45 también tenemos así de estos pero en tela mular en 35 o sea ok por si no lo quieren tan así si pero igual estos que parecen chamarras se ven geniales mhm también tenemos estos mira por ejemplo estos animales los tenemos en 60 mayoreo 60 ajá 55 a 55 a 55 y bueno tenemos varios modelos en 60 pero si tenemos varios modelos inventes están padrisimo vean estas cosas preciosas no inventes y esto que tenemos por acá ya eso lo tenemos en 65 mayoreo esto todos esos modelos son de 65 ajá lo voy a agarrar si y este como lo tienes 65 mayoreo oye están geniales ve esto estos ratones vean todos esos vienen así forrados todo todo viene forrado ajá ajá todo 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 viene forrado todo esto que estoy mostrando está en ese costo si todo esto es en 65 mayoreo y son varios modelos todo esto es para niño y niña o sea en 85 mayoreo vean que cosas tan preciosas el café es como unisex no? vean cuantos modelos hay este? este? este cuantos están? 50 estos que están por acá Luis mira por ejemplo estos ya están a 55 mayoreo todos estos modelos ajá y de aquí para arriba a 45 o sea estas filas a 55 ajá y de aquí para arriba a 45 ok todo esto es para niño si es para el niño y para niña o sea si igual dependiendo por ejemplo tenemos colores grises azules rosas beige y también hay pequeñitas como para bebés o sea están geniales esto que está aquí Luis 55 mayoreo por ejemplo estos estos el de pingüino todo eso es 55 mayoreo ajá y este es el que dice baby a 50 mayoreo esto es nacional todo esto es nacional ok son diseños de ustedes todo esto es diseño de ustedes si todo esto es de nosotros por ejemplo estos de dos bolas estos lo tenemos en 45 mayoreo 45 mayoreo 45 mayoreo ajá 45 mayoreo y tenemos varios colores tenemos negro este gris beige ahorita tenemos esos colores combinados ajá el verde con beige el negro con rojo el rojo tenemos colores lisos y colores combinados ajá por si no les gustan así si estos que estamos viendo aquí igual si 45 mayoreo todo eso están padrísimos los diseños muy muy padres los colores los colores de igual manera esta como la tiene 45 mayoreo por ejemplo también tenemos estos a 85 mayoreo estos mira estos vienen así bordado vienen así también bordados tenemos de nfl de béisbol el de la nba están padrísimos y se ven de muy buena calidad y todos vienen borrados también todo eso viene borrado ajá y estos de marcas estos los tenemos en 65 mayoreo esto también es muy muy vendible chicas hay puma y adidas también tenemos así en color fluorescente cual si estos están geniales todo parejo en cuanto me dijiste estos en 65 mayoreo ok y los los otros en 85 mayoreo los más gruesos estos hay de muchos equipos hay de muchos equipos ¿cuál? 65 mayoreo y estos igual 65 mayoreo 65 esto también es creciendo ustedes ajá sí también es de este nacional por ejemplo también tenemos estos en 35 mayoreo ajá en 35 mayoreo es de dos bolitas pero es para bebé este ¿en cuánto está? 35 mayoreo ok y también tenemos así por ejemplo estos de pingüinos en 40 mayoreo tenemos bonet inglés que es el más barato de nuestros gorros en 23 mayoreo pero está muy bien y ahí igual en colores varios igual tenemos varios colores ok tenemos este negro gris rosa sí tenemos varios colores ok y estos que tienes aquí son los mismos que están allá no exhibidos sí son los que están exhibidos ok también tenemos mira tenemos así calceta calentador este en 780 la docena y tenemos para caballero y para niños ¿es el mismo costo? ajá sí mira este es el de mi caballero ajá y ese es el mismo costo estos son como calentadores ¿no? ajá es calceta viene toda borregada por dentro ajá y viene con antiderrapante antiderrapante 700 ¿qué nos dijiste? 80 780 780 sí tenemos de 780 también tenemos mira también tenemos varios modelos de uso ajá son varios modelos y viene surtido ajá sí viene surtido de colores ¿y estas que tienes por aquí Luis? ajá esa la tengo 420 y hasta punta igual viene en sortidas colores ajá 420 420 ajá o sea que salen en menos de 40 pesos ¿no? sí 35 esos sí son buenos regalos chicas también tenemos docenas de guantes esos esos en los 40 tenemos en 200 así como esto listo ajá tenemos este es para adulto este es para niños este es para niños este es para niños ok este lo tenemos el 200 también la docena tenemos la guante económico aquí tenemos como este el 120 ajá tenemos también así de 160 tenemos la edad varios modelos el más barato es ese de 120 ajá sí es el más económico que tenemos ahorita de 120 ok y son así ¿verdad? ajá sí son así este es de niño ajá este es de niño este ¿en cuánto está? eh ahorita de niño solamente tenemos del liso del liso ok pero sí bueno casi todo esto es esta textura ajá en todos nuestros guantes ajá ok ¿cómo parece Luis este vas a montana? vas a montana no sé Luis si quisieras enseñarnos algo mal algo que te haga falta este es para niña este es para niña igual 700 ¿qué? 20 esta es 720 también tenemos calceta de toalla ajá ahí están no es esa ¿esa cómo está Luis? 220 sí ¿sólo tienes para adulto? en esta calceta sí nada más para adulto ok igual viene surtido en colores sí ¿cuánto nos dijiste? 220 está genial ok 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 pues muchas gracias Luis por el recorrido y bueno pues toda la información que nos acabas de dar la vamos a dejar en el primer comentario fijado pues muchas gracias ahora sí Luis por el recorrido y nos vemos en un próximo vídeo bye adiós ya 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 ya